Mi nombre es David Giraldo, pertenezco al programa de ciencia política de la Universidad de Tolima. Llevamos de beneficio en la hacienda universitaria cinco meses, en colaboración de varios compañeros. Hemos desarrollado diferentes habilidades, como de liderazgo, operativas, financieras, que la universidad nos ha dotado a través de capacitaciones para la venta de productos. Acá en la tienda número dos, el capuchín, vendemos diversos productos, muy nutritivos y balanceados. Entre ellos tenemos nuestra propuesta de hojaldrados, de pollo y champiñones, mixta, mexicana, también vendemos deditos de bocadillo y queso. Aparte, la diferencia, marca como caseta, es que en la hora del almuerzo tenemos una propuesta de almuerzos a cinco mil pesos, de pasta, ya sea con salsa boloñesa, con salsa pesto, carbonara y demás toppings que puedes ir agregando. Aparte de ello, en el enfoque de las bebidas tenemos sodificadas, tenemos limonado, jugos tropicales, vendemos también bolis, café, milo. Aparte de los insumos que utilizamos, son del campesinado ibaguereño. ¡Gracias!